Hay 500.000 adultos mayores en Michoacán. Los adultos mayores existimos y somos de carne y hueso, reclamó Manuel Guillén Monzón, presidente de la Asociación Acciones para la Dignificación del Adulto Mayor, que firmó un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos este día que tiene el propósito de revertir el trato injustificado de olvido y marginación que sufre este grupo poblacional. La vida de los adultos mayores está sujeta a los grilletes de la discriminación, acusó. En la entidad aumenta notoriamente la población de edad avanzada con respecto a los demás grupos clasificados por edades, por lo que denunció que en particular las instituciones del sector salud no atienden a los adultos mayores, ni siquiera con amabilidad. Al contrario, hay maltrato y trato injusto, acusó. En tanto de las leyes que hay para este grupo creciente de habitantes, de todas no se hace una. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Voz, María Selvarela.